Una obra de teatro que estuvo en Barcelona, son dos obras de teatro, uno que era el Club de las Pajas que estaba, se hizo en el Teatro Nacional de Cataluña y el No me pidas que te ves, se hizo en Tantalantana. En la película, en la obra de teatro solo había dos personajes especiales, que son Andrés y Karol, que lo han hecho los mismos actores, Andrés Ulrichay y Rebeca Comerma, y cuando pensamos en cine pensamos en coger chicos especiales, pero había que coger siete, y fue muy complicado ese ensayo. No conseguíamos, sufríamos mucho por la noche, y los padres nos comentaban que no, que yo no quería que sufriera, quería que se lo pasaran viendo, y era un relaje muy intenso, son casi doce horas cada día, y era complicado. Al final cogemos gente como Pablo Rivero, de Cuéntame, Jean Cornet, que ahora es la película en Almodóvar, y en el caso de Pablo Rivero, él tiene tres primos especiales, con lo cual todos esos gestos que hace él son de sus primos, y desde el primer día yo veía bien que Pablo lo hacía muy bien, y en el caso del resto estuvimos casi un mes.